Queridos hermanos y hermanas, en este domingo hemos comenzado con la lectura del capítulo 6, después Jesús comenta en la modificación de los palos, indicando a quien se espesa de los palos, indicándose a sí mismo con un genio más que la verdad, las acciones que se dieron por Jesús son parámenes de la última cena. Jesús, como los panes, y el Señor, después de haber dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Así dice el Evangelio. La insistencia sobre el tema del pan que se comparte y sobre la acción de las gracias, en griego, eucaristésas, es una señal de la eucaristía, el sacrificio de Cristo por la salvación del mundo. El Evangelista observa que la Pascua es la fiesta que estaba cercana. La mirada se orienta hacia la cruz, hacia el don total de amor y hacia la eucaristía, el perpetuarse de este don. Cristo se hace pan de vida para todos los hombres. San Agustín comenta de esta manera. ¿Quién sino Cristo es el pan del cielo? Pero para que el hombre pudiera comer el pan de los ángeles, el Señor de los ángeles se ha hecho hombre. Si esto no hubiera sucedido, no tendríamos su cuerpo. No teniendo el cuerpo, no comeríamos el pan del altar. La eucaristía es el permanente gran encuentro del hombre con Dios, en el cual el Señor se hace nuestro alimento, se da a sí mismo para transformarnos en Él. En la escena de la multiplicación, se narra también la presencia de un chico que, de frente a las dificultades de saciar tanta gente, pone en común lo poco que tenía, cinco panes y dos peces. El milagro no se produce de la nada, sino de una primera y modesta, modesto poner en común de lo que un simple chico tenía consigo. Jesús no nos pide lo que no tenemos, pero nos hace ver que si cada uno ofrece aquel poco que tiene, puede cumplirse siempre de nuevo el milagro. Dios es capaz de multiplicar cada pequeño gesto de amor y hacernos partícipes de su amor. La multitud es impresionada por el prodigio. Ven Jesús, el nuevo Moisés, digno del poder y del nuevo monar. El futuro está asegurado, pero la gente se detiene en el elemento material y el Señor, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo a un rey, se retiró otra vez a la montaña, solo. Jesús no es un rey terrenal que tiene poder y dominio, sino un rey que sirve, que se inclina sobre el hombre para saciar no solo su hambre material, sino sobre todo su hambre más profundo, su hambre de sentido de verdad, el hambre de Dios. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos haga volver a descubrir la importancia de no abrirnos, no solo de pan, sino de verdad, de amor, de Cristo, del cuerpo de Cristo, participando firmemente y con gran conciencia de la Eucaristía, para estar cada vez más íntimamente unidos a Él. En el pacto, no es el alimento eucarístico que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros que somos misteriosamente cambiados. Cristo nos une, uniéndonos a sí, nos atrae dentro de sí. Al mismo tiempo queremos rezar para que nunca falte a nadie el pan necesario para una vida digna y sean abatidas las desigualdades no con las armas de la violencia, sino con el compartir todo y el amor. Nos confiamos en la Virgen María mientras enfocamos sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos, su materna intercesión. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Bendita tu mulieribus e benedictus fructus ventis tui Iesus. Santa María, Mátere Dei, gloria por novis peccatorius, en nombre de laura mortis nostre am, y el verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Ave María, gratia plena, Dominos Deicum, bendita tu mulieribus e benedictus fructus ventis tui Iesus. Santa María, Mátere Dei, gloria por novis peccatorius, en nombre de laura mortis nostre am, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa que te sufriestes. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del Ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, la gloria de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria, Padre, y Filho y Espíritu Santo, gloria, Padre, y Filho y Espíritu Santo, gloria, Padre, Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. especialmente a las Chidiosas de Río de Janeiro, comprometidos en preparar con diligencia la acogida a los jóvenes que de todo el mundo tomarán parte de este importante encuentro eclesial. Y sigo con preocupación las noticias relativas al establecimiento ILVA de Taranto, en Italia, y deseo manifestar mi cercanía a los obreros y a sus familias que viven con temor estos momentos tan difíciles. Mientras aseguro mi oración y el sostén de la Iglesia, exhorto a todos a tener sentido de responsabilidad y animo a las instituciones nacionales y locales para que cumplan todo tipo de esfuerzo para llegar a una ecua solución de la cuestión, que tutele ya sea el derecho a la salud, ya sea el derecho al trabajo, sobre todo en estos tiempos de crisis económica. Queridos peregrinos de lengua francesa, y en especial los que venís de Martinique, hoy en la liturgia del domingo, en el Evangelio de San Juan, nos habla de los panes y nos reporta el discurso sobre el pan de la vida. Las multitudes que siguen a Cristo tienen hambre. Jesús multiplicó el pan que los discípulos distribuyen. Os invito también a distribuir la buena nueva de Cristo. Sentiros libres de hablar de Él a vuestro alrededor. Aquellos que buscan a Dios son numerosos. Satisfacen su hambre en la medida de lo posible. Felices vacaciones, que Dios os bendiga a través de María. Un saludo a todos los visitantes de lengua inglesa presentes en esta oración del ángel. En el Evangelio de esta mañana, nuestro Señor milagrosamente ofrece comida a la multitud, dejando un signo de la providencia inconmensurable de Dios en Eucaristía. Fortalecido por este sacrificio, se puede siempre trabajar por el alimento espiritual de nuestros hermanos, sin olvidar a los pobres y necesitados. Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestros seres queridos. Sigue ahora el saludo para los peregrinos de lengua alemana. Con el milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio este domingo, nos muestra a Cristo que su amor es más grande que las preocupaciones humanas y las que se pueden planificar. Pero quiere también nuestra participación. Lo que hacemos lo hace fecundo y lo acompaña con su bendición. En unión con Él podemos crecer cada vez más, convertirnos en testigos y miembros de su Ministerio Divino Redentor en el mundo. Que el Señor lleve a cumplimiento el bien que queremos hacer. Y ahora los peregrinos de lengua española. Cierre. Muchísimos americanos, mexicanos, chilenos, presentes aquí en Castelgatón. Que participen en esta oración, Mariana. Y quisiera recordar con particular afecto a todos los que están gozando de un desmerecido descanso y también a quienes están pasando por momentos difíciles o dolorosos, sometidos a todas las pruebas. Invito a todos a coger en este domingo la palabra de Dios que la Iglesia nos propone en la liturgía. Meditémosla con un corazón humilde y llevémosla a la práctica con sencillez. Que María la Santísima Virgen nos veste siempre su amor de madre. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo papá! ¡Bienvenido a los polacos! ¡Doy mi bienvenida a los polacos! ¡Feliz domingo! Como el mundo acabe en un patio de Castel Gandolfo. El milagro de la multiplicación de los panes cumplido por Jesús, del cual habla el Evangelio de hoy, era el anuncio de la Eucaristía. Cristo continúa partiendo el pan para nosotros y nos asegura, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Confiando todo a Dios, como han hecho los combatientes de la insurrección de Varsovia, permaneciendo en la unidad con Cristo, no cometeréis errores en la elección cotidiana de valores. Incluso cuando el mundo os tiende con espejismos de felicidad y de diversión. Alabado sea Jesucristo. Estoy muy contento de poder saludar a los peregrinos de la lengua italiana. Saludo particularmente a la comunidad del Seminario de Otranto. ¡Gracias! 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 Ha venido con vosotros, vuestro arzobífomo, señor Donato Negro, que los saludo también, las hermanas hijas de Cristo Rey provenientes de Italia y de distintas partes del mundo con ocasión de su capítulo general. Saludo a los participantes de la peregrinación ciclista de los ex alumnos del Instituto Don Nicolás Massa de Verona. Y finalmente recuerdo que hoy se desarrolla aquí en Castel Gandolfo la fiesta de los melocotones. Deseo un gran éxito por esta tradicional iniciativa que ve la colaboración de la Administración Comunal, de la parroquia y de todos los ciudadanos. A todos deseo un feliz domingo y una feliz semana. Muchas gracias. Pues hasta aquí las palabras, el saludo, la alegría de Benito 16 ante esta pequeña multitud reunida en Castel Gandolfo. Nos ha dejado el mensaje del Evangelio de hoy en la que habla de la multiplicación de los panes y los peces diciéndonos que la Eucaristía es el permanente y gran encuentro del hombre con Dios en el cual el Señor se convierte en alimento, se da a sí mismo para transformarnos en él. También el Papa ha tenido palabras para Siria, Irak, ha recordado las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud y también el sufrimiento de la gente italiana de Taranto. Pues nosotros os dejamos con este saludo, agradeciendo a Marta Sánchez el haber hecho posible esta realización desde el control técnico.